La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queríamos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Perfecto, estamos aquí una vez más con un buen amigo de Grupo Costumbre. ¿Cómo estás, compadre, el día de hoy? Muy bien, muy contento, carnal. Gracias por... Bienvenido al espacio. Oye, ¿te pongo audífonos y qué onda? Yo sí estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno, déjame nada más checar bien tu voz. Hala un poquito. A ver, ¿qué tal? Uno, dos, tres, probando, probando. Sí, se escucha. Ahí está, perfecto. Compadre Edgar Luján. Edgar Luján. Edgar Luján, no sé cómo decirlo, va, porque es un apido que... Con acento en la... Acento en la... Es un apido que no conozco mucho. No es muy común, ¿será? Mucha gente me dice Lujano, Lujo, este... Bueno, Luján también a veces, pero no, Luján. Luján. Sí, a lo mejor no es tan común por acá en esta zona, pero sí. Ok, perfecto. Tú no me compraste cuál es. Edgar Luján, ¿qué más? De hecho, me llamo Manuel Edgar Luján, compadre. Manuel Edgar Luján. Sandoval. Sandoval, por parte de materno. Así es. Excelente. Platícame un poquito de tus padres. ¿Tus papás son de Zapata, Texas o son de otros? No, no, compadre. De hecho, yo soy más tamaholipeco que tejano, la verdad. Sí nací en Texas, pero siempre vivimos en la frontera, ahí en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, un pueblito que está ahí, pues ahí en la frontera, ¿verdad? Mi mamá es de Ciudad Mier, Tamaulipas. Está súper cerquita de Guerrero. Y mi papá, la familia de mi papá es de Aguascalientes. Ok. Nada más que mi papá es el mayor de la familia y llegó recién nacido a vivir allá en la Ciudad Guerrero y pues ahí se crió. Ándale. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Electricista. Eléctrico. Trabajó toda la vida en comisión en la CFE. En la CFE, Comisión Federal Electricidad. Así es. Y yo te veo a ti y te relaciono mucho con Texas, pero entonces no eres texano. Pues, digo, sí soy texano porque tengo muchos años, voy a decir, sí me siento texano, pero a la misma vez yo me siento mexicano, ¿verdad, señor? ¿Eres nacido entonces aquí en México? No, nací en Texas. Ah, sí, nacido. ¿En qué ciudad? En Río Grande, Texas. Eres de Río Grande. ¿Desde qué edad te... O sea, ¿todo tu vida? No, yo solamente nací en Río Grande y me crié en Nueva Ciudad Guerrero de Tamaulipas hasta los 15 años, compadre. Hasta la salida de la secundaria y luego ya nos fuimos a vivir a Zapata. Así es. Estudié mi high school ahí en Zapata y pues ya. Ándale. Pero entonces eres más mexicano en este caso. ¿Y cómo fue tu infancia acá en la frontera? Pues muy bonita, fíjate, este pues de pueblo pequeño, ¿verdad? Este, todavía me tocó en aquellos tiempos de que pues todos los días andabas jugando en los parques, ¿no? Con amigos y pues la verdad bonita, ¿no? Este, sí, andando en la bicicleta y cosas de esas. Tenemos una presa ahí, la presa Falcón muy grande. Este, pues ahí andábamos todo el tiempo en la pesca y ese tipo de cosas, ¿no? Ok, es parte de tu folclore. ¿Cómo viene lo de la música entonces, compadre? Lo de la música, pues fíjate que eso, digo, en mi familia no hay músicos profesionales. Sí, sí ha habido afición, ¿verdad? Pero no, nadie profesional. Este, y pues no sé, un gusto que yo desde pequeñito recuerdo que en el kinder, fíjate, este, esto lo tengo muy claro, que había, tenían una guitarrita, pues era pequeñita, ¿verdad? Pero yo creía que era como de verdad y cada vez que la veía como un mes me emocionaba mucho, me acuerdo, yo siempre le, cuando vi esa guitarrita dije, yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿no? Y siempre le insistí a mis papás, ¿no? Que quería clases de guitarra, pues no, como que no me tomaban muy en serio, ¿verdad? Y estaba pequeño en aquel tiempo, no me acuerdo qué edad, y hasta que un día anunciaron que iba a haber clases de, este, en la Casa de la Cultura, me acuerdo, estaba en la primaria y para ese tiempo ya me habían, me habían regalado una guitarra pequeña, el tipo como requinto, esas chiquitas, ¿verdad? Un tío, y anunciaron eso y, o sea, yo fui y me presenté ahí a las clases de guitarra y pues ahí empezó, ¿no? Ahí empezó todo. Órale. Así es. Ahí fue tu comienzo de, por la música, ¿qué música tu padre escuchaba, te acuerdas? Mi papá, mi papá, pues, fíjate que mi papá era más melómano que mi mamá, o sea, mi mamá, la verdad, no, 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 nunca le escuchaba mucha música, pero a mi papá le gustaba mucho la música de trios, este, la música tipo como el Sass, este, tipo Pegaso, ese tipo de cosas, y un poco de todo, la música de Luis Presley también le gustaba a mi papá. Bien variado. Era variado, sí. Oye, pero qué buenos gustos de tu papá, o sea, que le gustaba el trío, y luego el Pegaso, este, y luego todavía, o sea, esa mezcla de, de, de grupos, que, 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 ¿cómo te puedes decir? Como tú dices, melómano. Sí, yo creo que sí, mi papá sí, sí tenía un gusto ahí, pues sí, melómano, sí, le gustaban, tenía muy variado, sí. Sí, eso es bueno, porque te abre, te abre más en, en el ambiente musical, ¿no? Sí, sí lo creo, definitivamente. Hay gente que se queda, que se queda enfrascado en su mundo de acordeón, pero hay más mundo musical que te puede influenciar a hacer más estilos, ¿no? Sí, definitivamente, digo, especialmente hoy en día, yo siento que vivimos en un tiempo padrísimo en ese sentido, ¿no? Que tenemos acceso a tantísima música, y, y, pues, es enriquecedor, ¿no? Este, escuchar todo tipo de música, yo creo que se puede, digo, como músico puede uno aprender de, de todos, ¿no? Este, y, y yo creo que la música solamente es como, ¿cómo te diré? Es como un reflejo de las, de la cultura, de, es todo, es todo lo que es, ¿verdad? Definitivamente, y, y es, es bonito como, pues, empaparte de, de las diferentes maneras de pensar, de ver la vida, ¿verdad? Todas estas, estas ideas de, de, de tanta diversidad, ¿no? Así es. Entonces, high school en, en Zapata. Es correcto. ¿Zapata es, es un rancho o es un...? Es que me han dicho que... Zapata Ranch. ¿Es un rancho? Pues es una, es una ciudad pequeña, la verdad, también. Digo, es más grande que Guerrero, tío, yo vengo de Guerrero, que Guerrero es un pueblito de, pues, creo que eran como cinco mil habitantes, Zapata ya son como, tal vez como unos veinte, veinte mil. Veinte mil, ya ciudad, ya, digo, ya es muy grande. No veinte, son veinte mil, sí. Sí, sí, sí. Sí le triplica la, la cantidad, sí le triplica la cantidad. Sí, sí, claro. No he tenido el gusto de ir para allá, pero a ver si me echo la vuelta para, para ver cómo está, cómo está ahí el ambiente, va. Cuna de grandes músicos, ¿eh? Pues, fíjate que, bueno, obviamente por Intocable, todo empezó por ellos, ¿no? Claro. Exactamente, y curiosamente, fíjate, sí, a pesar de ser una ciudad tan pequeña, es curioso que sí, hay mucha gente muy aficionada a la música, ¿verdad? Que sí, muchos acordeonistas, bajo sextos, y bueno, músicos de diferentes cosas, ¿no? Es correcto. Sí. Es parte de, oye, ¿tuviste hermanos? Dos hermanas mayores. Hermanas. Sí, soy el menor. Eres el menor, eres el más chiqueado, ¿no?, de la familia. Pues, dicen, pero yo no creo. O si te dieron trato diferente o igual, o menos trato, no sé. Pues, sí era diferente definitivamente por ser el menor, este, y no sé, a lo mejor sí un poco, un poco sobreprotegido por mi mamá, este, que bueno, así me tocó, ¿no? Órale, y luego crecé con pobres hermanas, pues, sobraban cuñados, ¿no? Eh, cuñado, cuñado. Ah, sí, claro, compadre. Bueno, es que son, ellas son, me llevan, una me lleva seis y otra siete años, así es que cuando, como que hay mucha diferencia, ¿no?, cuando estás chiquito, ¿no?, este, jovencito, ellas tenían quince, yo siete, ocho, y este, y no nos llevábamos tanto, la verdad. ¿Trabajaste antes en algo, no sé, alguna, algún trabajo de estudiante, un trabajito si leve, ¿no? Fíjate que desde bien chavalido yo empecé con la música desde bien jovencito, eh, o sea, pues, te digo, o sea, empecé a aprender chiquillo, ¿verdad?, no sé, estaba en quinto o de primaria, una cosa así, y luego cuando yo llegué a Zapata a los quince años, eh, yo llegué así, yo hambriento de que quería tener un grupo, ¿verdad?, a tocar con alguien, este, y pues no, no, no me dio chance así realmente de dedicarme a otra cosa, ¿verdad?, lo único que sí hice una vez que estando chiquillo, ¿verdad?, en la secundaria, en primero, segundo de primaria, fui a pedir trabajo a un lugar ahí en donde vendían aguas embotelladas. Vámonos. Sí, repartiendo garrafones. Ah. Fue una friega, compadre. ¿Se calaste? Sí, un verano nada más. Fue una friega, cargar garrafones por 20 litros. Cargar garrafones, sí, compadre. No, pues son experiencias que te da la vida. Sí, bonita, la verdad, lo recuerdo con, este, pues con, con cariño. Con mucho cariño. Y ya después en la música, nunca te alejaste de la música, o sea, siempre te dedicaste a eso. Siempre me dediqué a eso, compadre, sí, después de, te digo, después de los quince a los dieciséis ya, pues ya andábamos tocando boditas y todo tipo, fiestecitas, lo que sea, no lo que hubiera. Ok. ¿Cómo, cómo, cómo conseguiste a compañeros músicos? O sea, ¿cómo surge ese, ese primer encuentro de, de conseguirte, no sé, un acordeonista? ¿Tú, tú, tú tocabas guitarra o bajo sexto primero? De hecho, guitarra, o sea, yo ni siquiera tocaba el bajo sexto, de hecho, no soy, yo no, yo no considero que soy un gran bajo sexista, la verdad, lo hice más por, por, como, por necesidad o más bien porque era lo que había, dije, ah, pues claro, o sea, guitarra, bajo sexto, claro, así me acoplo, no, no pasa nada. Yo considero que tocas muy elegante el sexto, o sea, no muy así, no, elegante, o sea, como que acordes bien, bien bonitos. Gracias, compadre. O sea, bien, arreglos, este, elegantes, elegantes. Sí, más, bueno, yo siempre lo, lo, lo he tratado de hacer como más, un poco más melódico, digamos, melódico en el sentido de que jugando con los, con las voces, de verdad, las voces. Ok. Yo, mucha gente a veces en el bajo sexto, bueno, al menos lo que yo, lo, lo muy clásico y obviamente todo se vale, pero yo sentía que era un poco monótono, como que todos tocan más o menos similar y, y no sé, mi instinto siempre me llevaba por ahí, verdad, como a buscar otras voces un poquito distintas. Es correcto. Entonces, primero, guitarra y cómo consigues el bajo sexto o cómo surge tu inquietud. Primero que nada, ¿por qué música norteña, tejana norteña, no sé cómo definirlo? Pues porque era lo que había, compadre. Era lo que sonaba. Sí, bueno, volviendo a tu pregunta de, de cómo, cómo, cómo se formó, se formó ahí la, 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 el grupo. Bueno, costumbre, antes de costumbre, yo empecé a tocar con, con otro, con otro chavo ahí en Zapata. Sí. Este, que él, él de hecho, él de hecho me buscó más bien, o sea, porque alguien, alguien le dijo que yo tocaba y, y estábamos, él tocaba el acordeón, yo el bajo sexto, ¿verdad? Este, y estábamos tratando de conseguir un baterista, este, y no encontrábamos. Y total que en, fue, fue poco tiempo, unos cuantos meses. Llegó el, el, no me acuerdo si fue invierno, yo me enfermé y este chavo en ese tiempo consiguió a un, a un baterista, pero que tenía un, un hermano que tocaba el bajo sexto y me sacaron. Total que quedé fuera de ese grupo. Te banquearon, como dices. Me banquearon, compadre, sí, sí. Y, y yo la verdad quedé un poco decepcionado en ese momento y dije, nah, ya no voy a hacer nada, nada, ya no quiero. Qué rábaros, qué fel, qué fel sentimiento, ¿no? Que nos da cuando te banquean, se siente gacho. Sí, claro, compadre, claro. Este, y te digo, bueno, en ese momento me sentía así como decepcionado. Dije, nah, no voy a hacer nada. Y conocí, eh, después a José, que él y yo empezamos el grupo, eh, costumbre, ¿no? Le empezó a Mora. Exacto. Lo conocí, el, haz de cuenta que el siguiente semestre de entrar en la high school, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo él inmediatamente, oye, este, quiero hacer un grupo. Él, él tocaba hoy un poquito en ese momento, en ese tiempo. Yo tocaba un poquito más, a ver, hacer el bajo sexto, ¿verdad? Eh, quiero hacer un grupo. ¿Me ayudas? Le dije, nah, no, como que no, no tengo ganas, pero, pero igual te ayudo a conseguir gente, ¿verdad? Porque yo conocía, no, no conocía baterista, pero conocía un bajista. Este, y con eso ya como que se armaba el grupo, ¿no? Claro. Y dije, sí que le digo a mi amigo, oye, bajo sexto, pues es que no hay quien toque. Le dije, pues, pues yo les ayudo. Le dije, me ayudó un rato, este, mientras que consiguen a alguien más. ¿Tú ya dominabas el instrumento, sí, más o menos, ya fuerte? ¿Ya te defendías? Pues, me defendía, vamos a decirlo, sí. ¿Qué roles hayas tocar en el bajo sexto, ya para este tiempo? Ay, pues es que no, no sé, compadre, nunca fui, nunca fui de, de, así, de que estas reglas hay. Yo la que me dijeras la podía sacar, o sea. ¿Y requintos, que te acuerdes, así? Pues es que no había muchos, o sea, nunca fui de requintos, la verdad, estoy honesto, así, era más acompañamiento, ¿no? Más armonías. Sí, más armonías. Ok. Este, y no, pues ahí se armó. ¿Y el canto? ¿Ya cantabas en esta época o todavía no cantabas nada? Cantaba, pero no me sentía cantante. Ok. La verdad, sí. Sí. De hecho, fíjate, cuando empezamos el grupo, o sea, la idea era de que me decía José, pues tú cantas, güey. Y yo, pues yo no quiero cantar, güey. No, pero tú cantas bien. Pues bueno, está bien. Y total que en las fiestas empecé yo cantando. Y luego yo como que me, solito me fui haciendo hacia atrás. No, y José empezó cantando, él cantaba bien siempre, ¿verdad? Y hacía buenas armonías también, segundas. Era, era mejor que yo para hacer segundas en aquel tiempo. Y ya como que fuimos dividiendo la, la música en ese tiempo de que, nada, pues bueno, tú canta la mitad, yo canto la otra mitad. En las fiestas, ¿no? Antes de que se hiciera todo. Y ya con costumbre, yo me, me retraje más aún, ¿verdad? De que, no, o sea, es que tú, tú cantas, este. Siempre en los discos canté una, sí, siempre cantaba una canción normalmente en los discos, cuando iniciamos. Todavía te daba, no sé, pena o todavía no madurabas. Era, era como pena, sí, no sé, sí, no me la creía. Es que estaba al frente de un grupo, si te entra como el miedo, ¿no? Pues sí, no sé, a lo mejor es, es esa, digo, te soy honesto, probablemente es como esta falta de autoestima, no sé, baja autoestima, honestamente. Claro. Este, y, y pues sí, como que no, siempre, no, no me gustaba ser el centro de atención, ¿verdad? Y, pues bueno, así fue como se, se fue desarrollando, ¿verdad? Y yo me quedé haciendo segundas, dije, eh, aquí atrasito, no pasa nada. Segundas voces, como que ya la segunda voz, tú sabes que es indifícil hacerla, ¿verdad? A veces te quedan muy altas. Pues, sí. Sí, 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 tienes que fingir, ¿verdad? Tiene, tiene su. Su chiste. Su chiste, sí. Sobre todo, para no fregarte. Fíjate, eso siempre nos chuleaban a nosotros, o sea, en un comienzo al menos, este, oye, se oye muy bonita sus armonías, este, y está, pues sí, yo siento que, que en aquel momento estaba, estaba padre, ¿no? Estaba padre, el comienzo de costumbre. ¿El nombre, qué onda? ¿Ya estaba hecho? ¿Quién se lo puso? No, bueno, cuando empezamos a buscar nombres, ¿no? A ver, ¿cómo nos llamamos? Pues no queríamos hacer, en aquel tiempo, todo, había mucho, todos como que estaban buscando nombres como incansable. Como tipo intocable. Intenso. Sí, cómo no. La verdad, así fue, y nosotros como que no, 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 güey, o sea, no vamos a seguir esa, esa misma onda, ¿no? Y, y la verdad, creo que a mí se me ocurrió lo de costumbre, o sea, que, ¿cómo es costumbre? Y le, aquel José, ah, suena chido, suena bien. Órale, no, pues, costumbre que se queda entonces. Costumbre. Sencillito y, y agradable. Y aparte, no creo que, es que todos se llamaban los no sé qué de Nuevo León, los no sé qué de Tamaulipas, ¿no? Y usted, y yo creo que intocable fue también de los que abrió punta en una palabra nada más. Sí, algo distinto. Pesado, intocable, una palabra nada más. Sí, exacto. Nada de que no sé qué del norte. Sí, exacto. Mejor así nada más una palabra. Entonces, costumbre, pues, suena bien, ¿no? Eh, suenó bien. Pues nos suenó bien y, pues, bueno, yo creo que sí, sí, sí. Sí tuvo punch, ¿verdad? Sí tuvo mucho punch. Sobre todo porque era, son considerados un, un, un tejano norteño, norteño, tejano, light. Sí, definitivamente. Romanticón. Pues sí, siempre fue nuestra línea, ¿verdad? Este, sí, la música como, pues, esta mezcla, ¿no? De música romanticona, así, con la cumbia, las rancheras, todo eso, ¿no? Ok, aquí la siguiente pregunta. Me han contado bastante pláticas, no se están seguro. José Contreras, ¿lo conoces? José Contreras, sí. Compositor. Sí, claro. ¿Qué tan cierto es que maqueteaban al señor Josué? Sí, es verdad, es verdad. Le maqueteaban varios. De hecho, sí, bueno, antes de que, de que costumbre realmente arrancar, o sea, ya, ya con discos y todo, este, José y yo le empezamos a maquetear canciones a, a Josué, este, que es un compositor de ahí, de Zapata, que le ha grabado muchas canciones intocables y otros grupos. La verdad, muy bueno, Josué, muy, este, súper creativo y tiene mucha facilidad. Pero él solamente, él básicamente escribe letras, o sea, él, él, no tiene este, este lado musical, ¿verdad? Este, y llegó, y me acuerdo que lo conocimos y nos pidió, pues eso, a ver si lo podemos apoyar. Y empezamos a hacer eso y, y surgieron varias rolas que, que les fue muy bien, sí, claro. No sé si también intenso. De intocable, de intenso. Ah, exacto, la inolvidable. Inolvidable. Esa la maqueteamos nosotros, güey. Ahí me dijo Vilo y Rubén que, que la oyeron con la voz de Pepe, dije, este grupo, digo, estos chavos suenan bien, como que van a pegar, van a pegar al rato. Y, pues, de hecho, de hecho, o sea, dieron un ponche. Maqueteaban inolvidable. ¿Qué otras maqueteaban de Josué? ¿De Intocable también? Sí, Intocable, la de déjame ser yo. No manches, rolón. Sí, esa, esa la maqueteamos. Y no me acuerdo, es que hay otras, esas son las que me vienen hacia la mente ahorita, pero sí hubo varias. Maquetearla, se los daba a usted la pura letra y ustedes le ponían la armonía, los tonos o. Sí. Sí. Y también la atolatonada. Sí, bueno, este, José hacía mucho de la, de la melodía y, pues, yo ponía los tonos, ¿verdad? Sí. Yo pienso que ahí, yo pienso que ahí es Micha y Micha, Josué y ustedes. Pues hubiera sido justo, ¿verdad? En aquel momento, pero, pero, pues, te soy honesto, digo, no, no, no me quejo porque, pues, nosotros éramos inexpertos y, pues, no, no, fue lo que fue, ¿verdad? Este, y, pues, ya, así se, o sea, no, no pedimos nosotros nada, ¿verdad? Y tampoco se nos ofreció y, y, no creo que haya sido con maldad, ¿verdad? Sí. Este, y, pues, ya, fue lo que fue, ¿no? Oye, pero, rolones, ¿no? Yo también por ahí vi en un disco de Intocable, no sé si en el de Fuego Eterno o el que grabaron con Freddy Records, hay una de José Contreras y lo dice guión, Ricardo Muñoz, Ricardo Javier Muñoz Solís. Sí. Entonces dije, a lo mejor fue igual, José le dio la letra y a Ricky la acomodó. Es muy posible, claro, sí. Ricky hace eso, muchas veces. Muy buen músico. Es que hay músicos que son muy buenos para las melodías, para las tonadas. Sí. Y hay otros que se les da mucho la composición y otros que se les da a ambos, ¿verdad? Esos son unos genios, ¿verdad? Es que hay de todo. Ahora sí que no hay reglas, compadre, en esto de, de crear, pues, una canción, ¿verdad? Es correcto. Ok, entonces, eh, comienza el grupo, eh, costumbre ya, el proyecto empezaba, consiguieron los músicos, compañeros suyos de ahí de la localidad, Zapata, Texas. Sí, así empezamos. ¿Quién andaba en el bajo y bajo, y en el, en la batería cuando comenzaban? Eh, en el bajo estaba, este, Rodolfo Guerra. Este, de hecho, él, es amigo mío. Sí. Desde que estábamos en la primaria, él vivía también en Guerrero. Órale. Mucha gente que vive en Guerrero, en algún momento se van a vivir a Zapata, fíjate. Ahí brincan. Son como ciudades hermanas ahí. Y bueno, él estuvo conmigo en la primaria, y luego, de no sé de qué, quinto, sexto, se fue a vivir a Zapata, y yo ya sabía que él ya tocaba, y entonces le hablamos a él, y ya se integró al grupo, y anduvo un rato, y luego conseguimos a un baterista que se llama, este, Carl Moreno. Carl. Carl, sí. Ok. Este, él, en ese tiempo era, pues, un poco más joven que nosotros, tenía unos dos, tres años menor, y buen baterista, buen baterista este chavo. Eh, y la verdad, él se hubiera quedado con nosotros posiblemente más tiempo, pero cuando empezó el grupo, no se empezó a manejar su papá. Ándale. Y la verdad, tuvimos, tuvimos un problema ahí con el señor, este, sí, y el señor se molestó mucho, y dijo, no, pues ya no va a tocar Carl con ustedes, y sí, fue muy duro, la verdad, sí. O sea, él sí quería, pero su papá no. Él sí quería, pero su papá no, y pues bueno, ahí fue cuando, cuando yo invité a Paco. Paco. Sí, Paco, pues es el, hasta las fechas. Originalito. Exactamente. Oye, entonces, ¿ustedes qué ya tenían cuando comenzaban? ¿Estaban 17 años, 18 años, o? Cuando costó, bueno, te digo, yo creo que 16. Estaba bien chavado. Sí, estaba. Tenías que pedir permiso, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, sí. Todavía tenía que pedir permiso para salir. Oye, ¿primer tocada? La primer tocada, fíjate que creo que sí me acuerdo, este, creo que la primer tocada fue en una fiesta de unos familiares de José. Una fiestecita, o sea, en el patio, en la parte de atrás. Sí, pues, como Edu, como bien. Sí, sí, sí. Y creo que nos pagaron como 50 dólares, una cosa así que era. A lo mejor era mucho, a lo mejor no, 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 no meritábamos tanto. Sí, claro, pero pura familia, va. Sí, pura familia, exactamente. No, pues ya he perdido pagado, porque pasa que aquí, no, pues, échame la mano y vas de grapa, va, gratis. Sí, claro, sí pasa, cómo no. Sí, cómo no. Y, oye, ¿y qué música tocaban en estos comienzos de costumbre? ¿Tocaban covers o ya tenían? No, no, todo covers. Este, pues, la música que se oía en ese momento en la radio, ¿no? Todo lo tejano, norteño, sí. Intocable, obviamente, este, Intocable fue una gran influencia para nosotros, este, que toca, Palominos también, la música de Palominos nos encantaba. Ellos son los mejores, los Palominos. Sí. Tienen todo, ¿no? Música muy bonita, sí. Las voces, guitarra bajo sexto, este, el teclado que alternaba este señor. Sí. Muy buenos músicos. Sí, sí, padrísimo. Y te digo, sí tocamos muchas, muchas canciones de Palominos, me acuerdo en aquel tiempo. Como que variado, ¿verdad? Obviamente de todo lo que, lo que en ese momento te digo, este, se tocaba, chamacos también, a mí me gustaban mucho chamacos. Albert Zamora, tocábamos canciones. Albert Zamora era como más, como el reto de, de tratar de. De sacarlas. De sacarlas, ¿no? Sí, bien, bien tocadas. La preta casada, los requintillos que ya. Pero nosotros tocábamos esas todas, sí, claro. La perreguilla, ¿no? Y no es por nada, pero las tocábamos bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son rolas que me acuerdo que es tan difíciles de, de poder sacarlas bien, bien, a como es. Claro. Si no, si te la, si te la complicas. Si te la complicas, claro. Ok. Bajo sexto, este, ya, ya, ya agarraste la onda. Segundo de Voces también. El grupo crecía. ¿Cuándo fue su, su primer disco? O sea, su primera ida, no sé, con una compañía a pedir oportunidad. Es que fíjate, eh, tuvimos mucha suerte en un inicio, yo siempre lo digo porque, este, el papá del baterista, que fue nuestro manager, este señor, él conocía, eh, era muy amigo de un señor que se llama Beto Ramón. Fue un compositor muy famoso, este señor Beto Ramón de Laredo, que hizo mucha música, por ejemplo, para el grupo más y para todos los tejanos de aquella época de los noventas, ochentas, noventas, escribió muchos de los éxitos. Entonces, él lo conocía y le comentó, oye, este, pues, mi hijo está tocando en un grupo, este, y, pues, ellos quieren buscar una disquera, ¿no? Y, y tocó de que él dijo, se había reunido con, con estos directivos que apenas estaban formando una, una nueva disquera y que estaban buscando gente y dijo, ah, pues mira esta gente, vamos a, los voy a conectar. Total que nosotros en ese tiempo habíamos grabado ya un demo en Pro Sound, fuimos a, aquí en McAllen, todo el mundo grababa en Pro Sound, en aquella época, este, de tres canciones y, pues, se los mandamos a esta gente, la disquera era Hollywood Records, estaban en Los Ángeles, era una subdivisión de, 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 de Disney, de Walt Disney. Entonces, se los mandamos, les gustó, eh, y dijeron, ¿sabes qué? Queremos ir a verlos nada más en persona, este, y vinieron acá hasta a Laredo, de hecho, fuimos a Laredo y hicimos una tocadilla, tocamos así unas cuantas canciones, les gustó y nos firmaron. Fue como que muy rápido todo eso, ¿no? Y así no, digo, muchos grupos le batallan, ¿verdad? Para, para conseguir una oportunidad. Nosotros, pues, la verdad no, no fue así, ¿verdad? Claro, pero también, sobre todo, había talento, porque si no, si no hay talento, pues no duras como quiera. Puedes conseguir la palanca de grabarte, ya, ya, pero si no hay talento, si no hay canciones buenas, pues no vas. Pues mira, a veces hasta con talento, compadre, sí. Neta, neta. Yo, yo sí lo creo, que a veces con talento también. También se cierran las puertas. También, no, no, no se abren las puertas, ¿sabes? Sí. Es correcto. Sí. Oye, Pro Sound es, eh, eh, para que la gente sepa, es el antiguo estudio de Falcon Records, eh, famoso, famoso estudio de grabación. Eso sí no lo sabía, compadre, sí. Sí, recuerdas de la marca de Falcon, ahí grababan los dos Gilbertos. Sí, eso sí. Muchos grupos tejanos y también norteños ahí en Falcon, y ahí se convirtió en Pro Sound. Digo, no se perdió mínimo el, el, el espacio, el lugar. Sí. Y bueno, ahorita es el estudio de, de duelo. De duelo. Sí. Es caribán. Y hace lo propio. Lo expropió. O como dicen, lo privatizó. Lo privatizó, correcto, compadre. Sí. No, pero está bien, o sea, que le sigan dando uso, porque en una época donde el disco valió queso, y ahorita todo es por tu cuenta, grabación es por tu cuenta, ya cambió el negocio de la música. Sí, es totalmente diferente, compadre. Así es. Ok, continuando con el, con tu inicio, el demo, ¿qué música venía en el de Pro Sound? Teníamos, eh, a ver, déjame pensar. Teníamos tres canciones, eh, y dos de ellas fueron canciones que salieron en el primer disco. Ajá. Este, hubo una canción mía y una de José, ah, la de Retírate. Y retírate. Sí, esa, esa estaba ahí. Y una que se llama, que es mía, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Quiereme. Quiereme. Quiereme como te quiero, sí. Este, esa, y otra, que esa no me acuerdo, pero esa no salió, esa no la grabamos. Está inédita. Se quedó inédita, sí, bueno, no, no, sí, no salió, no salió. Este, y sí fueron esas tres rolitas, con las que todo empezó. Con la que comenzó ya el, el tema de grabación. Para Bar no batallaron y ya estaban bien acoplados. Pues, mira, tengo una cosa curiosa. Este, cuando grabamos el, el demo, yo siento que no batallamos. Sí. Eh, fue relativamente fácil. Cuando fuimos ya a grabar nuestro disco, batallamos. Y siento, 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 en ese tiempo nos pusieron a nuestro productor, el que hizo todo, ha hecho muchísimos de nuestros discos, la mayoría que se llama Carlos Cabral Jr. Uh-huh. Eh, tremendo músico, es, es increíble, ¿no? Este, y yo creo que estábamos como un poco intimidados, así, como que no querías quedar mal, ¿verdad? No sé. Y yo siento que sí, sí, no, no salió tan bien como, como tal vez nos pudo haber salido, ¿verdad? O sea, estaban nerviosos con, con la figura que estaba ahí enfrente de ustedes. La verdad es que sí, sí. Y yo, yo en lo personal sí le batallaba mucho como, cuando, me sentía intimidado, sí. Sí, al verlo ahí, que te estaba viendo, eh, otra vez, eh, te equivocaste ahí, eh. Sí, 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 claro. Aunque nunca, no, o sea, él siempre, nunca fue, así de que. Estricto. Estricto o, o difícil, ¿verdad? De trabajar, no, lo contrario, muy sencillo. Pero era una, una cosa más personal, ¿verdad? Sí, sí, ¿se entiende? Y ustedes estaban bien chavalos, pues, ¿tú qué tenías ya? Pues, 17, yo creo. Sí, o sea, tenía. 18, tal vez. No, 17, mentira, 17. Sí, yo me imagino que estabas así como con el nervio, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, obviamente es difícil, ¿verdad? Madurar ya con el tiempo, pues, ya como si nada, ¿verdad? Pero en esos tiempos. Sí, pues, vas iniciándonos y todo es nuevo y sí, 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 claro. Pero iniciaron con el, con el pie de, pie derecho. Pues, te digo, sí, yo me siento muy afortunado. Digo, ahorita viendo hacia atrás, digo, ay, canijo, sí, nos fue muy bien. O sea, sí, todo se dio relativamente sencillo, ¿no? En un inicio. ¿Cómo se llamaba el primer disco que grabarían para, como costumbre? De hecho, se llamaba La Costumbre. La Costumbre. Sí, bueno, es que ese era nuestro nombre, ¿verdad? La Costumbre. Sí, sí, se ha ido cambiando. Y se llamó así el disco, ¿verdad? Ya después del primer disco, nos sugirieron que si queríamos cambiar nada más a Costumbre. Dijeron, ah, bueno, va, ok, no pasa nada. Ya vi el logotipo, sí, tienes razón. Aquí se lo voy a mostrar a la gente que lo vea. Se llamaba La Costumbre. Oye, pero se ve bien roco ya en la fotografía. Sí, creo que nos vemos mayores en ese tiempo que después, ¿no? ¿Estabas aquí pelón? Sí, exacto, expresidario, traía el look expresidario. ¿Qué onda con esa? Y con bigote, compadre. También, claro. ¿Querías verte mayor de edad? Pues yo creo, no sé. Es que los veo y sí los miro como unos señores en la fotografía, sinceramente. Sí, sí nos lo han dicho, claro. El amor tuyo me gusta mucho esa canción. Sí, es muy bonita esa canción. Y me equivoco. Hay buenas rolas, yo siento que en ese disco, definitivamente. Sí, definitivamente. Hollywood Records en el 99. 99 fue cuando, octubre del 99 fue cuando salió. A punto de comenzar el nuevo milenio. Así es, compadre. Entonces, este fue su debut. Y el siguiente disco, Déjame Ser. Pero primero que nada, cuando ustedes graban, sobre su primer disco ya empezaban a tocar más seguido, fuera en, no sé, en bailes más grandes, o todavía estaban así. Bueno, después del primer disco, en el primer disco como que no pasó tanto, te soy honesto, o sea, sí promovieron la música y nosotros tratábamos de promocionar. Todavía estábamos en la escuela en ese tiempo, en high school. Órale, nunca la dejaron. No, 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 sí, sí terminamos. Todos acabaron. Sí, todos acabamos. Este, pues ya el último hijo, para mí fue bien pesado, porque sí, sí, sí promocionábamos bastante, ¿verdad? Este, andamos el fin de semana y luego desvelado y luego regresa el lunes a la escuela. Pero bueno, te digo, no pasó tanto en ese disco. Te soy honesto. Este, se promocionó la canción, la de Retírate. Y pues creo que nada más fue ese sencillo, fíjate. De hecho, no, no se promocionó más, más que esa canción, tal vez. O, no, sí hubo otra canción. ¿Cómo se llama? Te voy a leer la, dice El Dolor. El Dolor. Esa canción fue la que se promocionó también. Ok. Esa es la número uno del disco, El Dolor. Sí, El Dolor. Sí. Y pues bueno, te digo, sí, simplemente fue eso. No se dio a conocer mucho, pero sí andábamos abriendo algunos grupos. Empezamos a tocar en bailes. Sí, sí, empezamos a salir como quiera. Pero dentro de la localidad, ¿o ya brincaban para este lado, para México? No, todo fuera en Texas nada más. Ya en México no habíamos venido. Ok, pero ¿sí llegó de casualidad la música en estas épocas a México? No sé. Es que sí, sí llegaba, compadre. Sí, aunque uno no estuviera aquí, este, como que Monterrey siempre, yo siento que siempre hubo mucha, este, mucha admiración por la música tejana, este, y así que los DJs ya, de hecho la canción de Retírate, nosotros sí nos dimos cuenta que ya estaba tocada acá, a pesar de que nunca hubo un esfuerzo para que así fuera, ¿no? Sí, no hombre, la gente como Lino Noé, esa gente, el Tejano, el Rainbow Music, entonces, esa gente ponía esa música en los bailes, ¿no? Y ahí va lo nuevo Tejano. Sí, era puro gusto realmente. No había payola, como dicen. Sí, en eso no, al menos. Qué chulada, pues es que era talento nada más, o sea, era algo que te gustara. Ah, está chida esta música, pa' acá. Exacto. No era de que, no, ahí te va, ahí te va un billetito y ponla en tus bailes, o sea, pues no, ¿verdad? Sí, te digo, así fue. Tiene que ser orgánico, como le llaman, orgánico. Exacto, totalmente. Ok, para el segundo disco, oye, pues ya tenés vestimiento así como más norteñota, ¿no? Es como unos tipos, como unos tipos, este, ¿cómo se le llaman? Cueras. Como unas cueras, sí. Fíjate que eso, nosotros como que no estábamos muy de acuerdo con usar ese tipo de... No les quedaba. Ese vestuario. Fue una sugerencia de una persona de la disquera. Ok. Que de hecho, fíjate, bien irónico porque esta persona de la disquera, o sea, digo, linda persona y todo, pero era una gringa, o sea, como que yo sentía que no sabía nada de nuestra música, o sea, o de la cultura realmente de nosotros, ¿no? Así es. Y como, no sé, ya se imaginó que, ah, esto estaba bien, ¿no? O sea. Se veía muy elegante y tradicional de la música norteña. Ah, bueno, pónganselo. Pero ni siquiera eran de... Eran como algo... Eran unos trajes así medios... Como nativo... Nativo americano, güey. O sea, ni siquiera era... Digo, sí, sí parece como que era Tamaulipeca, una cosa... Pero no, güey, no, no, no. Tiene como rasgos de los... ¿Cómo se llama? De los Cherokee, sí. Sí, güey, esa era la onda, de hecho. Sí, sí se ve la iglesia, sí, no, no tiene muy... Se parece la cuera, pero no, sí tiene diferentes rasgos. Qué chulada. No, pues como quiero estar para ver la vestimenta, no quiero... O sea, es caro tener esta vestimenta. Mira, fue muy caro, la verdad. Todo eso lo pagó la disquera, este... Y, pues bueno, mira, al final de cuentas yo creo que no estuvo mal, ¿verdad? Así es. Fue algo... Interesante, ¿verdad? Para su momento, ¿verdad? Pues para el recuerdo, ¿no? Sí. ¿Aún la conservas o ya la tiraste? No, eso quién sabe dónde quedaría, compadre. Estaba chido para exhibirla en un museo. La cuera del disco... Hubiera estado bien, fíjate. Cuando menos une. Sí, hombre. Oye, y ya después, aquí encabezas este disco. Esa canción, ¿quién la compuso? José Contreras, precisamente. Sí, José. Oye, ese José componía muy bonito, ¿no crees? De hecho que... Sí. Muchos fraseos y eso. Sí. Sí, historias lindas, la verdad, sí. Oye, esa canción yo creo que a mucha gente... Yo creo que, bueno, hablo de Monterrey, los marcó. O sea, esta canción me gustó para andar de novio, para dedicarse a la chava, ¿no? Esa canción yo creo que fue un himno para ustedes. Un buen comienzo. Sí, pues tipo, fue la... Esta rola fue con la que llegamos aquí a Monterrey, ahora sí. Y el recibimiento fue tremendo, la verdad. O sea, desde que inicia la canción me hace mucho eco, o sea, tiene mucha... Mucho matiz. O sea, esa onda que va a andar, ¿cómo surge esa inspiración? Es que, compadre, no sé, ahora sí que no fue nada planeado, o sea, nada de que... Nada realmente muy premeditado, o sea... Ya se cuenta que nos mandaron la canción y todo ese disco lo... Ni siquiera lo maqueteamos, o sea, que dijeras tú, ah, vamos a prepararnos antes y luego vamos al estudio y ya grabarlo. No, no, no. De hecho, eso... Llegamos al estudio en cero, nomás con las canciones. Y en el estudio hicimos todo, eso se grabó en la Ciudad de México. Ok. Estuvimos allá como un mes, una cosa así, grabando los estudios de Sony. Este... Interesante la experiencia. Y nada más había unas cuantas ideas, un poco José trae algunas ideas en la acordeón, más o menos de las melodías, de las músicas, cómo iban a ir. Pero lo demás era, a ver, ¿cómo empezamos? No, pues un intro, algo distinto, no sé. Yo... Eso a mí como que un poco se me da. Y a mí se me ocurrió esa pequeña idea, ¿verdad? No, pues ese... No es requinto, ¿verdad? Es como una escala. No, es como... Acordes, pero en escala, ¿no? Sí, exactamente, algo así. Este, marcó mucho, ¿no? Yo creo que eso fue... ¿Marca la diferencia en esta canción? Pues fíjate, yo creo que todo marca realmente, sí. Es como... Una mezcla de todos. Es una mezcla de todo, exactamente. Digo, sí, ya después que la escuchas la canción, y ya como que hace una impresión en ti la canción completa, después la vuelves a escuchar y escuchas ese intro y pues todo te transporta, ¿verdad? Sí. También recuerdo mucho de esta canción, el bajo, porque el vato... No sé cómo se llama, tu compañero, ¿cómo se llama el bajista? Eh, Pin. Pin. Este Pin, al final le meten un slap. Bueno, te digo una cosa, los bajos siempre los grabó Carlos Cabral Jr. Vámonos. Sí. Por eso se oyen indiferentes. Es muy diferente, no, no, no. Es que los oyes y están trevendo, o sea... Sí, yo lo oigo y fue la primera vez que dije, oye, ¿qué onda con esos bajos? Meten slap. Sí. Y en más temas, ¿no? Temas muy buenos que... No, y si prestas atención, tiene muchísimos detalles. O sea, el bajo eléctrico está... Está complejo, o sea... Difícil de imitarlo, eh. La verdad, sí, para hacerlo bien. Sí. Sí. Entonces, este maestro fue el que le echó bajos. Sí, todos los bajos de todos los discos así que hemos hecho en estudio. Todos en él. Ahí está el secreto, eh. Yo pensé que, oye, es bastante difícil, ¿verdad? Este disco también está la de Quiero Decirte, también tremendo rolón. Sí. Quiero decirte, este, ¿quién la compuso? Esa fue una coautoría entre Junior, Carlos Cabral, José y Mía. Entre los tres. Así es. ¿Cómo se llama triautoría? Pues, llamémosle así, compadre. Porque una copo son dos, ¿verdad? Y una tres, eh. Nada de creer. Acabamos de inventar, ¿verdad? Una coautoría entre ustedes tres. Muy buena canción. Está igual de complicada de cantar, de tocar. Creo que también, inclusive, también la grabamos en balada, ¿no? Sí, le hicimos una versión pop. Una versión pop. Sí, en aquel disco también. ¿Por qué pop? Para ver si agarraba vuelo también. Pues, no sé ni por qué. Fíjate, te soy honesto. O sea, este, no sé, no sé. Fíjate, creo que en aquel tiempo Junior fue el que la sugirió. Este, porque hicimos otra en ese disco que se llama Eternamente. Y también en versión pop. Que esa canción, la maqueta era pop. Este, y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Esta canción está muy bonita. Amerita, este. Y consideramos algo similar con esta otra. Oye, está muy bonita. Y Junior nos dijo, oye, pues, si quieren vamos a hacer una versión pop. Ah, chido. El tipo de cumbia que ustedes tocan y tocaban en sus inicios. Se me hizo muy, muy lenta. Sí. Y complicado el beat, ¿no? O sea, es como un beat, no sé, viene, bien. No es como la cumbia tradicional, ¿sí me explico? Es más. No es como el pegazo. Tiene otra sensación distinta. Sí, otro feeling muy distinto. Y muy pocos le pueden dar ese toque que suele. Sí. Sí. Sí, no sé si es bueno o si es malo, pero es lo que es. O sea, sí. Sí, la cumbia es difícil. Te lo digo porque yo también soy músico y cuando yo me acuerdo que tocábamos la de y ya después, oye, como que el beat es diferente a todas las cumbias. Sí. No la puedes pegar con una cumbia más rápida, una cumbia de todo. Se siente curioso, ¿no? Se siente raro, sí. Sí, luego te das cuenta que tiene su beat distinto a todos los demás. Internamente, déjame ser, ¿cómo lo hiciste? Déjame ir, otra oportunidad, un minuto de silencio. De este disco, sí, ya tenían buen impacto, ¿no? Ya estaban. No, con ese disco la verdad nos fue muy bien. O sea, con ese sí fue una locura que cuando llegamos aquí a Monterrey, este, pues bueno, muy buenos recuerdos, ¿no? Me acuerdo que, este, tocamos, empezamos a hacer eventos aquí en Monterrey en diferentes lugares y recuerdo que empezamos a tocar y era tan fuerte los gritos de, pues de la gente que estaba ahí. Principalmente jovencitas, o sea, chavitas, pues nosotros estábamos jovencitos de 18 años, no sé. No, mentira. En el 19, creo, 19. En aquel tiempo, pues eran 16, 17 años las muchachitas que nos seguían. Claro. Este, y mucha euforia, ¿no? Y me acuerdo, me impresionó mucho de las primeras veces que era tanto el ruido de los gritos que no podíamos escuchar, no podíamos oír, no podíamos tocar, porque no escuchabas los monitores, ¿no? Sí. Y pues te digo, sí fue, fue. ¿Quién más estaba en Sony en esta época que recuerdes? ¿De qué? ¿En dónde? De grupos de Sony con este. Bueno, no, acuérdate que nosotros no, o sea, solamente grabamos en los estudios de Sony. Ándale. Sí. Era con Hollywood Records todavía. Ándale, o sea, eran aparte. Hicimos el disco anterior y este, el de Déjame Ser, con Hollywood Records. Ah, ok. ¿Y quién estaba con Hollywood aparte de ustedes? En aquel tiempo, como era una disquera nueva y relativamente como pequeña, no había muchos artistas. Tenían una cantante de, de música ranchera, Nidia Rojas, en aquel tiempo. Ok. ¿Y quién más? Y, ah, Cris Pérez también, el exesposo de, de Celina, sí. Cris Pérez. Cris Pérez. También andaba de solista ahí. Pues un grupo de rock. Ah, ya, ya. Era, era otra onda. Qué curioso, ¿no? Y ustedes eran el único grupo a lo mejor más popular. El único, el único de ellos, ¿verdad? Sí, claro. El que estaba pegando ya. Sí. Cris Pérez, qué curioso. Tío, porque Sony, pues yo me acuerdo que Sony, pues estaba, creo que estaba duelo, ¿no? Y estaba en tu cable. Era, creo que Univision. Ah, estaban con Univision. Sí, Univision. Sí, hombre. Ok. Bueno. Y ya para el siguiente disco, ¿pasaron qué? Como dos años. Cada dos años hicimos discos, exactamente. Fue en el 99, 2001, déjame ser, y luego el de Se Repite la Historia 2003. ¿Así lo exigía la compañía disco? No, no, no fue una cosa de nosotros. ¿Neta? Sí. Órale. Yo, yo, yo pongo a pensar, pues cada, cada quien saca, saca uno o dos por año, ¿no? Ustedes sacaban cada dos años. Pero sacaban calidad, ¿no? Pues yo creo, quiero pensar que sí, ¿verdad? Este, sí nos tardábamos, este, a lo mejor por desidia, por no sé, trabajo. Y nos, sí nos costaba trabajo meternos al estudio y empezar a hacer música. ¿Tenían trabajo, harto trabajo? Sí, en aquellos tiempos, sí, bastante. ¿Con quiénes alternaban, te acuerdas? Uf, alternamos con el que quieras. Con todos. Sí. Hijos, humano, mano y así. Pues, es que no me acuerdo, o sea, exactamente, pero, o sea, tocamos con todo mundo, me acuerdan. Yo, si me preguntas, no sé, tocaron con Bronco, claro, tocamos con Bronco alguna vez, este, Intocable, por supuesto, Ramón Ayala, por supuesto, este, Tigres del Norte también, o sea. Con todos, o sea, la que estaban en esa época. Sí, Límite, claro, también, bueno, todos los de, los que estuvieron, ¿no? Todos los tops de esas épocas. De las épocas, sí. Fíjate que, que chulada. O sea, para el siguiente disco se les llamó, se repite la historia y también igual, otra vestimenta, pues, ya vaquerona, ¿no? Sí. Ya con sombreros, ustedes, ustedes no usaban sombreros, ¿no? En un inicio no, fíjate, sí. Creo que aquí empezó lo del sombrero. Lo del sombrero. Yo no estaba muy de acuerdo con el sombrero, fíjate. ¿No te gustó el sombrero? Yo medio arregañadí antes me puse sombrero. Sí, no que no, no que no me gustara, pero yo decía, no, pues, yo no quiero ser como todos los demás, ¿no? No te nacía a ponerte sombrero. Sí. Es que todos, inclusive me ha tocado ver gente con la greña larga y con sombrero, pero pues, ni modo, hay que ponerlo. De hecho, fíjate, en este disco, yo fui como medio rebelde porque en el, adentro, este, ves en las fotos, hay una, es fotos donde, donde todos están con sombreros y yo estoy sin sombrero. Vámonos. Valió madre, la verdad. Sí, no, pues, es válido. O sea, cada quien decide su outfit, ¿no? Cada quien decide. Pues, sí, ahora sí que su personalidad, digo, entiendo que somos un grupo, ¿verdad? Pero, bueno, no sé, yo creía así como que hay que, tenemos que tener un poco más de libertad, ¿no? No ser como todos iguales, ¿no? Sí, cada quien tiene su personalidad, ¿verdad? No puedes obligar a alguien, eh, ponte esto. No, pues. Pues, no, yo creo que no debería ser, o no tan así rígido, ¿verdad? Que todos vamos a ser exactamente un muñequito igual, ¿verdad? Pues, sí. Nada más los Beatles, que sí, que sí eran un muñequito cuando empezaban. Está bien, ¿verdad? Pero ya después se alocaron, ¿no? Como tú dices. Sí, exacto. Oye, este disco, ¿cómo olvidarte? También una cumbia bien sabrosona. También el bass. Yo siempre me acuerdo mucho del bass, que está bien difícil. Sí, las líneas del bajo están complejas en esa. Y también la letra muy bonita y también las armonías vocales. Pero tú no estás. Tiene muchas... Tiene muchos detalles así, sí, que lo hacen muy original, no sé. ¿Composición de cómo olvidarte? La de cómo olvidarte, esa es de Josué Contreras. También de Josué. ¿Ya era su compositor de cabeza? Pues, algo así, hasta ese disco creo, fíjate. Ya después creo que no grabamos tanto de Josué. Ok. Sí. Sí, sí componía muy buenas joyitas. También la de la que viene aquí, ¿cuánto te amo? No sabes cuánto te amo. También otra cumbia. Como que la cumbia era lo que más sonaba sabroso, ¿no? Con ustedes. Pues, como que sí, donde más le pegábamos bien. Sí. Y aquí también está la valseada, ¿no? Otra vez. Sí, exacto. Esa también, ¿de quién es? Esa es de José y de César Briseño. Ok. Suena padre esa canción. Muy bonita. También la de Sin Despedidas. Muy buena canción. Aquí todavía no cantabas en este disco, ¿o sí ya estabas cantando? Bueno, ahí yo canté la... Es que te digo, en todos los discos... Grababas una. Bueno, sí. En ese fue la de Sin Despedidas, de hecho. De hecho, esa canción es mía. Bolerote. Sí, eres tú. Sí, cierto. Ahí estoy. Sí, cierto. Qué rolón. Sin Despedidas. La siguiente producción, Fantasía. ¿Qué cambió en si se fueron a Warner, no? Aquí dice el registro. Sí, correcto. Bueno, desde el disco este se repite la historia. Ahí fue cuando grabamos en Warner. Sí, ya cambiamos a Warner. Cambiaron de compañía. Sí. Es que en aquella época, tío, empezó a haber muchos cambios en las disqueras. Empezó toda esta transición, ¿verdad? A la era digital, ¿verdad? Sobre todo la piratería cambió todo el negocio, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, compadre. Te digo, sí. Nos tocó eso y empezamos a tener muchos cambios. Entonces hicimos estos... Bueno, el de Se Repite la Historia y el de Fantasía con Warner. Después de ahí cambiamos otra vez. Otra de la compañía. Sí. Pero como quiera, sí grababan buenos temas, independientemente del cambio de compañía. Se iban con la calidad de mínimo cuatro o cinco buenas en cada disco. Gracias. Que estaban sonando bien. Por ejemplo, el de Fantasía, definitivamente Fantasía. Sí, Fantasía fue un rolón también. También composición de quién? Ese es de Miguel Mendoza. Miguel Mendoza. Ese señor de dónde... Miguel Mendoza es de Matamoros. Vámonos. Y él igual es un gran compositor. Ha hecho música buenísima, intocable. Creo que Alejandro Fernández también. De Grupo Mojado. Bueno, los que me acuerdo. Hay muchísimos, yo creo, de... Que ha hecho canciones. ¿Cuál es el secreto de Fantasía? Secreto. Para cantarla. El secreto. Porque yo no... Yo la he intentado cantar y... Y te quedas sin aire. En re. Sí, ¿por qué no? Sí, te quedas sin aire, sí, sí. ¿Cuál fue el secreto de Pepe y ustedes? Yo todavía no lo encuentro, el secreto. Bueno, en el estudio está fácil, porque grabas una frase y luego grabas la otra y... Así fue, la verdad, en el estudio. Estuvo, estuvo... Sí, esa es la realidad. Cortada. Sí, 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 editada, definitivamente. Porque si le das corrido, no sé quién pueda cantarla así, pero te quedas sin aire. Sí, sí, yo en vivo igual no me la voy a intentar así. Eso entre pausadito, para que no... Bueno, termino la frase... ¿Cómo no termino la frase? No me acuerdo, pero hay una frase donde le corto una sílaba al final. Ándale, para poder te acomodar. Para que me dé chance, sí, exacto. Sí, porque definitivamente cualquiera que la quiera cantar igual, ocupas un pulmón y medio más, ¿no? Para poder... Sí, está, está, sí. Yo, a lo mejor sí se puede, buscando la técnica justa y todo, ¿verdad? Pero, o sea, sí, así de buenas a primeras no está fácil. Pero grabada sí hubo, sí hubo truco. Sí, hubo tu crítico, claro. Muy buen recurso. También aquí la de Pepe, la de Pepe me gusta mucho. Muy buena canción. Este, entonces, con Warner Music Latina. Correcto. Y después cambiaron de compañía en Entrégame. Ahí nos fuimos con Fonovisa. Fonovisa 2006. Y siguen con su concepto de grabar un disco cada dos años. Entrégame, también está buena. Entrégame. Fíjate, en ese disco, la verdad, como que no tuvo tanto, tan buen recibimiento el de Entrégame. Yo siento que hay muy buenas canciones, pero bueno, así sucede, compadre. A veces, ¿cómo te diré? Obviamente, cada quien le apuesta a lo que cree, ¿verdad? Que va a gustar. Y a veces no es así, ¿verdad? El que decide es el público, el... Indiscutiblemente, compadre. Tú puedes comentar, mi mejor disco es este, pero la gente va a decir, no, a mí me gustaba más cuando grababas en los noventas. O cuando grababas en los mil. Sí, 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 definitivo. O sea, eso es un problema que la gente es la que manda. O sea, igual también la vestimenta, también ya un poquito más, más fresca, ¿no? Ya menos tradicional. Sí, exacto. Ya más fresca, Entrégame. ¿Sí hubo buena, o sea, distribución del disco? Sí, digo, tal vez, como te digo, era una era donde estaba habiendo muchos cambios, ya los presupuestos también eran los mismos, las disqueras como que estaban despidiendo a gente. No sé si a lo mejor eso tuvo algún efecto, posiblemente, ¿verdad? Sí. Este, pero, pues bueno, te digo, yo creo que tiene buenas rolas y te digo, también, yo estoy satisfecho con lo que hicimos, eso sí, definitivamente. Y yo creo que esa debe ser siempre la prioridad número uno de cualquier artista, ¿no? Que lo que hagas, pues realmente te represente, ¿no? Y así tengas éxito o fracases, pues ya sea tuyo, ¿verdad? Porque también, este, pues, ¿cómo te diré? Porque si a veces fracasas y no, o sea, no hiciste lo que creíste, pues te quedas con él y qué tal si hubiera hecho esto, ¿no? Entonces yo creo que ese es, ese es el, al menos esa es mi idea, ¿no? Así es. Su último disco juntos, Pepe y tú, el de siempre. Sí. ¿Fue ese su último disco? ¿2009? ¿2009? Ese fue su último disco, o sea, me lo mostro aquí la gente para que lo vean. Ya se veían ustedes dos al frente, ¿no? Desde aquí te das cuenta que ya como que, bueno, cambian las cosas, ¿no? Pues mira, fue intencional lo de esa fotografía, o sea, porque dijimos, pues bueno, bueno, ya sabíamos que José ya se iba en aquel tiempo, ya estaba todo platicado, ¿verdad? Sí. Este, y entonces le dijimos, oye, mira, ¿qué tal si en este disco para hacer una transición, ¿verdad? Tú grabas la mitad de los temas, yo grabo la otra. Va, órale, vamos a hacer eso, ¿no? Y cuando íbamos a hacer las fotos, eso no se platicó porque sí hubo una polémica hace un tiempo de eso, de que José se quejó por esa razón y la verdad no hubo una mala intención más que, pues bueno, dijimos, pues si ya te vas, pues para qué ponerte enfrente, mejor un poco atrás, ¿verdad? Sí, o sea, ya te ibas a ir del grupo. Sí. Pues sí, o sea, como una transición. Pues esa era la idea, ¿verdad? Que fuera una transición en nuestra mente, ¿verdad? Que sí, un suave, pero pues qué, qué importa. Ahorita me pongo a pensar, pues qué importa, la gente le vale dos cacahuates, ¿no? Oye, en este disco, Quiero a Dios, ¿cómo llega a Quiero a Dios a ti, verdad? Fíjate que esa rolita, este, pues estábamos buscando temas y pues había esta idea, ¿no? De que vamos a hacer la mitad de los temas, yo y la otra mitad. Y entonces, un amigo, Joel Amaya, productor de aquí de Monterrey, me comentó, oye, hay un chavo que está escribiendo muy buenas rolas, este, y mira, aquí tengo varias, escúchalas, y las escuché, lo que tenía en ese momento, él, y dije, ah, está padre, o sea, no, 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 en ese momento no, como que no, no le, no me agarré con ninguna de las que escuché, pero dije, ah, este, este chavo tiene potencial, o sea, entonces dijo, pues te conecto con Elías, este, y aquel te, te enseñe más temas, ya me conecté con aquel Elías, fui a escuchar temas y me mostró varios, y pues ese fue uno de ellos, ¿no? Este, que era Dios, y dije, ah, yo creo que este, yo sentía que, 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 en ese momento, no sé si te acuerdas, pero Pesado hizo la de, era la de Ojalá que te mueras. Claro. Sí. Lo cual no era una letra que yo, honestamente yo dijera, ah, yo quiero cantar algo así, no, o sea, no, no se me, no se, nunca se me hubiera dado, ¿verdad? Así es. Pero dije, bueno, por aquí va la onda, ahorita lo que está, y veías como que otras estaban haciendo canciones así medias. Dolidas. Dolidas y como, como, con despecho así fuerte. Sí, muy fuerte, exacto. Este, y dije, ah, esta rola va por ahí, pero, pero no, es algo que yo sí puedo cantar, o sea, y pues ya, así fue. Igual no nos lo esperábamos, esa rola ni siquiera iba a ser. De corte. Nada, sí. Creo que se llamaba Diferente, no se llamaba Ojalá. Se llamaba Ojalá, es correcto, sí, sí, sí. Sí me dijo Elías en la entrevista. Sí. Y le pusiste tú, ¿quiere adiós o la compañía, o ustedes? No, 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 de hecho, yo le dije a Elías, es que ya había otra canción precisamente de Pesado que se llamaba, que se llamaba. Ojalá que la vida te cobre con creces. Sí, ándale, exactamente, exactamente, dije, no, no, y pues para que no haya confusiones, dije, no, mejor cámbiale el nombre, es más, cámbiale la frase, porque no decía quiera adiós, decía Ojalá. Ojalá. Sí. Sí, cierto. Y me dice, oye, pues mira, ojalá quiere decir quiera adiós, ¿qué te parece decir quiera adiós? Sí, claro, perfecto, sí, no ocupa más, eso es todo lo que ocupamos, y se quedó quiera adiós. Tiene que ver mucho la palabra, ¿no crees? O sea, si hubiera sido ojalá, no creo que tuviera el mismo impacto que tiene hasta ahorita quiera adiós. Estoy de acuerdo, fíjate. Porque no hay una rola que se llame, creo que igual, quiera adiós. Quiera adiós, como que está fuerte la frase, o sea, quiera adiós. Sí, y aparte abrió un hueco dentro de la música, porque si hubiera puesto ojalá, hay como 20, ojalás. Tal vez hay demasiado, sí, compadre, sí. Y quiera adiós, no hay muchas que digamos, bueno, no conozco muchas. Pues yo tampoco conozco la de ustedes, de Elías y Costumbre, pero sí tuvo que ver la palabra quiera adiós. Sí. Cambió todo el destino de la canción. Yo creo que sí, fíjate. Sí, digo, no sabemos lo que hubiera pasado, pero sí, eso yo creo que fue una, tal vez una de las claves, ¿no? Oye, y fue como para ti un debut, pero con el pie derecho, ¿no? Con que era adiós. O sea, la gente, luego luego te aceptó, tu voz. Pues sí, fíjate que, digo, obviamente cuando ahí, yo creo que cualquier tipo de cambio como el que tuvimos nosotros, verdad, pues hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar, no sabes… ese fue un tiempo medio complicado para nosotros, para el grupo. Así es. En aquel tiempo el trabajo, la verdad, se vino abajo, empezamos a tener muy poco trabajo y pues por todo esto contribuyó a las razones por las que José decidió salir, ¿verdad? Entonces, este… dijimos, pues bueno, yo me quedo, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo lo va a aceptar la gente? Y, mira, a pesar de que había incertidumbre, yo como que dije, pues es que hay que seguir adelante, ¿no? O sea, no, 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 no le dudé tanto en ese sentido. Así es. Pero, pero sí, a lo mejor, ¿cómo se dice? Ingenuamente no me pasó por la mente de que ah, me van a mandar a la fregada, ¿no? A la gente no les va a gustar, ¿verdad? A lo mejor si lo hubiera pensado más, no sé, me hubiera puesto más nervioso, me hubiera asustado más, pero no me pasó tanto por la mente, supongo. Y había madurado, me imagino yo. Supongo, no sé, te digo, fui algo ingenuo a pensar de que ah, no pasa nada, ¿verdad? Vamos para adelante, ¿verdad? Pero qué bueno que tomaste esa decisión, sacaste adelante el barco. Pues salimos adelante, gracias a Dios, fíjate, y mejor de lo que esperábamos, o sea, porque si quiera Dios, igual, fue un trancazo y ese sí, este, a pesar de que, te digo, veníamos de, del disco anterior, de Entrégame, que no tuvo tanta, tanta… Tanto impacto. Tanto impacto, pues esta rola sí tuvo, tuvo bastante impacto. Tuvo mucho punch, hasta se sacaron videoclip y toda la cosa, ¿no? Ah, hombre, claro, te digo, en ese, sacamos, ganamos un Latin Grammy en aquel, con ese disco. O sea, fue un trancazo. Sí, fue un trancazo. Bueno, otra vez se vino el barco así para arriba, ¿no? Oye, pero Pepe, ya contigo yo había hablado de dejar el grupo porque no, no estaba dejando ya buena ganancia, o sea, ya se bajó el trabajo, tú dijiste ahorita que se bajó el trabajo. Sí. ¿Esa fue la razón que Pepe decidió? Pues sí, la razón, la razón principal en su momento, o sea, el dinero, sí. Dijo, sabes que ya no, 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 no la armo. Sí, no la armo y, y te digo, yo, yo en lo personal siempre he sido, o sea, no, no, no me gusta forzar a nadie de que, oh, no, te tienes que caer, no, a ver cómo le haces, no, de que, bueno, a ver, hay solución, pues no, la solución es más, ganar más, pues ahorita no podemos ganar más, ¿verdad? Entonces, y él ya tenía su plan, su idea de lo que iba a hacer, ah, pues, ok, bueno, está bien, dale para adelante, ¿no? Así es. También noté que su voz cambió mucho, ¿no? Sí. Cambió mucho, se hizo más ronquito. Pues sí, sí. Obviamente, ¿te das cuenta que, que su, su música que ustedes grabaron están bien altas? Sí, están muy altas. O sea, desde ahí, a la larga te merma la voz. Pues mira, yo creo que José siempre tuvo un rango alto, a pesar de que su voz era así rasposa, pero siempre tiene, tiene un rango alto, él, él no, no tenía mucha dificultad cantando en esos tonos. Sí. Este, y yo siento que no tiene nada, tanto que ver el tono, más, más lo que tiene que ver es la técnica, si no, si tu técnica no tienes una técnica tan, este, tan buena, vamos a decirle así, entonces utilizas mal tu voz y tú mismo la empiezas a lastimar, y luego de ahí súmale, pues la desvelada, el abuso, ¿verdad? Este, tomar bebidas frías. Claro. Todas estas cosas y pues te cobra factura, ¿verdad? Del tiempo es, es, pero si, yo, si tienes una, si tienes una buena técnica y te cuidas, yo creo que no, no es tanto problema. Yo noto la voz de Pepe bien difícil de imitar porque la raspaba, ¿no? Tenía una raspaduría bien, bien curiosa. Sí, pero eso así era su voz, o sea, ¿no? No era algo como que lo raro. Intencional. Como que lo raro suena, suena bonito. Peculiar, vas a decir. Peculiar, eso fue un gancho, ¿no? Yo creo. Sí, definitivamente. En sus inicios. Obviamente Pepe abandona la agrupación, no sé qué se dedicó después, pero a la música no, ¿verdad? Sí, bueno, por un tiempo no, no estuvo en la música. No estuvo en la música. Eh, costumbre, oye, cuando pegó que era Dios, no quiso regresar, ¿de qué? ¿Sabes que siempre sí me quedo? No, fíjate que no. O sea, era definitivo, ya no iba a volver. No, no, hasta, hasta años, hasta años más recientes, tres, cuatro años. Sí, no, no tanto de regresar, sino que platicamos a ver si hacíamos algunas cosas juntos, pero no, la verdad no, no, no sentimos que fuera muy conveniente. Es correcto, ya, ya habías trabajado por tu cuenta años, ¿no? Sí, muchos años. Muchos años ya. Sí. Ya volver al pasado es como ir en contracorriente. Sí, así lo sentimos, como que no tenía, no tenía mucho caso y, ya porque luego empiezan las comparaciones y empiezan este tipo de cosas que siento que no nos beneficiaban, ¿no? Los egos, de que yo, yo soy el vocalista y tú no, y tú. Sí, sí, carnal, yo creo que era preferible quedarse alejado de ese tipo de cosas. Me estoy recordando a un video que andaba viendo hace poquito, la de, quiero decirte que te amo tanto y sin ti no vivo, me tienes cautivo. Sí. Hay una en vivo que andaba viendo hace poquito y yo noté que tú hacías la segunda voz, la hacías más grave, porque la grabada está bien altita, no bien aguda. Sí. Sí, altísimas, yo, yo, sí, muchas veces que estamos en el estilo, oye, le digo, no jodas, o sea. Cómo lo hacemos, ¿verdad? Sí, no jodas, luego en vivo cómo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Sí, por sí que, sí, por sí que queda alta la canción y luego todavía segundearla alta, pues, está dificilísimo, ¿no? Sí. Te iba a preguntar con todo esto, o sea, si botellaste mucho para acoplarte en vivo a las segundas voces muy altas. Fíjate que no, hasta yo sentía que no, no, no tanto, ¿verdad? Digo, había ocasiones en que sí recuerdo, pues, si andas enfermo o lo que sepas, ahí si no, no la armas, ¿verdad? Pero estando bien, no, yo sentía que no era tan problemático, como que ya había asimilado cómo hacerlo, ¿verdad? Ok. Y el cambio, ahora ser primera voz, ¿cómo lo notaste? Hijos, es que, tío, yo nunca me he sentido cantante, compadre, a lo mejor es una bronca que yo tengo, este, y sí fue, como que no me gustó oírme, de hecho, o sea, o sea, escuchar así música a mí, yo no, no, no me gusta, le batallo con eso. ¿Cómo le llaman? El síndrome del impostor. Del impostor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me declaro culpable. Pero, sinceramente, ponte a pensar, si no tuvieras, o sea, fama e impacto, no, serías mal cantante. Tienes, tienes buena, buena, buen alcance, buen impacto con la gente, la gente te ve en tus conciertos porque eres bueno. Sí, es, mira, es indiscutible eso, pero esa es una parte psicológica que uno mismo no, no, es muy difícil conciliarla, ¿verdad? Claro. Y aunque te soy uno, estoy en ese proceso de conciliar muchas cosas, y he conciliado muchas cosas porque yo siento que, o sea, el Edgar de hace 10, 20 años atrás era otra persona muy distinta a la de ahorita, o sea, ya no tengo tantas inseguridades como las tenía antes, ¿verdad? Y me siento en ese proceso, ¿no?, de seguir asimilando y sentirme más cómodo conmigo mismo, ¿no? Es correcto. Sí. Y no cualquiera se avienta a un compromiso de cantar todo un repertorio difícil de cantar y con tu estilo, sin parar de tu estilo. Eso yo creo que es de respetarse, Edgar. Gracias, compañero. Te digo una cosa, a lo mejor lo que mi fuerte ha sido que siempre he sido comprometido, o sea. Sí. O sea, le entro, le atoro a lo que se necesite hacer, lo hago, ¿verdad? Hubo un tiempo en que Costumbre se dejó de oír, ¿no? Fue en esta época de entrega, menos que Costumbre se empezó a apagar, pero un chispazo de Costumbre fue el que era Dios. Otra vez los colocó en el mapa. Ahora, yo también me recuerdo mucho de uno que sacaban en vivo. Ah, sí, claro. De aniversario, creo que fue el once de aniversario. Costumbre, el once, sí. Me acuerdo mucho porque aquí lo ponían los piratas en el mercadito y se veía chido, pues salía Emilio Navaira, ¿no? Sí. Emilio Navaira, este, Solomón Robles. Dinora, Elías. Elías Medina. Palomo también. Palomo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otro rollo. Oye, lo que me acuerdo es que también fue un buen inicio de volver a comenzar las de antes, regrabarlas, ahora con tu voz, y no creo, suena muy bien, o sea, no le pide nada. Eso fue totalmente estratégico, o sea, de hecho lo pensamos, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer? Y ahí sí nos tardamos un poco más, ¿verdad? En sacar este disco, el once. Que vamos a hacer algo novedoso, algo distinto, o sea, para vernos grandes, ¿verdad? Vernos bien. Y ese disco yo lo traía cocinando desde como un año antes de que lo hiciéramos. De hecho, yo creo que alguien nos pirateó la idea, realmente. Yo porque siempre se las platicaba a mucha gente. Yo digo, oye, vamos a hacer esto, güey. Sí, o sea, les platicaba de que, mira, vamos a hacer este disco en vivo, ¿verdad? En vivo, con nuestros éxitos, y vamos a invitar a gente a que cante con nosotros, nuestros éxitos, ¿verdad? Yo siento que en ese momento nadie lo había hecho, te soy honesto. Todavía no. ¿Sabes quién lo hizo? Los Tigres del Norte. Exacto. Antes que nosotros. Sí, sí, sí. Y siento que fue porque, no, bueno, igual me estoy aventando una habladuría, ¿verdad? Claro. Pero yo siento que tuvo algo que ver con que yo le andé mencionando a varias personas eso. Es que a lo mejor, es que es una idea, ¿verdad? Sí. Tú la puedes aventar, ya si alguien la toma y la cumple y la hace. Sí, la ejecuta, claro. Pero tú fuiste como inspiración, por así decirlo. Digo, no sé, no sé, ¿verdad? Digo, dicen también que las ideas a veces están en el aire, ¿verdad? Sí. Y que no solo uno las tiene, ¿verdad? Que las tiene más personas. Yo una vez tenía una idea de que, ¿sabes qué? Ya tengo ganas de inventar unas cajas para poner los envíos. Y, no, hombre, el año lo hizo Amazon. Y que, yo lo había pensado. Yo lo tenía, fíjate, sí. Pero eso es muy interesante. Pero el no poderlo hacer, o sea, hacerlo en su momento y tener todos los medios indicados tiene que ver, ¿no? Por supuesto. Si no se queda ahí la idea guardada. Sí. Me dicen a mí en la bravata, no, hombre, yo tenía otra idea, David. Yo lo iba a hacer una vez. Yo también tenía esa idea de agarrar a gruperos y también entrevistarlos. Digo, pues sí, pero... Pero no la hiciste. No la hiciste, ¿verdad? Sí. O sea, es lo mismo. O sea, yo aquí veo igual que tu idea la lograste y fue esta inspiración para muchos de grabar duetos así. Sí, pues creo que fuimos de los, digo, obviamente los Tigres del Norte y al tiempecito nosotros hicimos ese disco, ¿no? ¿Sabes quién lo hace mucho? Los Ángeles Azules. Sí, también, obviamente, despuésito, en los años más recientes, Los Ángeles Azules y que les súper fue bien, ¿verdad? También Napoleón y que Leodán y que... Ahorita ya es totalmente común, o sea, eso es... Es un concepto, ¿no? Sí, es un concepto que muchos lo aplican, exactamente. Sí, cierto, un disco de duetos, por así decirlo. Sí. Ok, bueno, ese disco fue muy bueno. La neta... Muy bien recibido, la verdad, sí. Yo lo conseguí pirata. Fue de los mejores. De hecho, yo creo que es de los mejores que tenemos en cuestión de que la gente lo conoce, ¿verdad? Bastante. CD y DVD. Sí. Yo lo conseguí pirata, me da pena, pero pues era lo que había. No, está bien, es lo que había, ¿no? O en el Ares, ¿te acuerdas del Ares? Sí. Ahí loco lo... Me acuerdo que se acabó, de hecho, se agotó en lugares, la gente nos decía, ¿dónde lo conseguimos? Es que no, ya no hay, ya no lo encontramos. O sea, a ese punto, eso estuvo padrísimo. Estuvo muy padre la idea. Me agradó mucho. Platicaba aquí Elias Medina justamente porque yo le pregunté en su momento que tú fuiste el que le dio la oportunidad de darse a conocer, porque él nunca había, nunca lo habían conocido como Elias Medina, el cantante, ¿verdad? Tú fuiste uno de los que le dio la oportunidad y aquí lo platicó y te lo dio a ti el crédito. Pues, digo, yo te lo digo honestamente, yo desde que escuché a Elias a mí me pareció que tenía algo, o sea, que dije, a este chavo le puede ir bien, o sea, tiene potencial. Y, y sí, o sea, cuando hicimos la canción dije, pues, ¿a quién invitamos? Yo creo que Elias, yo creo que Elias, sin, sin pensarlo mucho, ¿no? Este, ¿no? Y pues me da gusto a que mi compadre le esté yendo como le está yendo. Muy bien, muy bien. Creo que ya, creo que ya no compone. No, no, sí compone. Ya no tiene tiempo. No tiene tiempo de componer. No, tiene, es el que tiene un listado en Excel de muchas canciones que... Es muy creativo Elias, o sea, mis respetos para él, porque él se le facilita mucho escribir historias así. Muy bueno para componer. También recuerdo que así inmediatamente sacaste un sencillo ya en radio, ¿no? La de Te Amo. La de Te Amo, exactamente, sí, también. Es muy buena esa canción porque yo la empecé a oír más en radio, o sea, mucho movimiento aquí en Monterrey. Esa tuvo bastante buen movimiento, exactamente. Y ya fue una nueva era de costumbre. Sí. Contigo al frente, ¿verdad? Exacto. También cambiaste elementos de base bajista. En aquel tiempo, a ver, déjame pensar. Es que sí hubo cambios. Más o menos del 2009 cuando salió José también salió Beto, que era el animador en ese tiempo. Él se salió. ¿Quién se quedó? No, pues Lalo se quedó. Lalo estaba en ese tiempo en el bajo eléctrico. Mi tocayo en las percusiones. Igual le siguió. Pues Paco, Paco, Paco ha estado siempre ahí. Y... ¿Quién más? No, básicamente fuimos los mismos hasta años recientes que salió mi tocayo de las congas, ¿no? Sí. Pero... Y luego... Perdón. Sí, no. En el acordeón estaba... Cuando salió José, entró Juan Solís. Juan Solís. De ahí de Zapata. Así es. Órale, qué chulada. Bueno, y salió él y luego entró este mito, Romeo Ramírez. Él estuvo también algunos años. Y luego salió y entró Irving. Irving, el que está ahorita. Ándale. Ahí está la onda. Ese es el cuadro básico de costumbre. Es correcto. Te amo. Tiene Te Deseo Lo Mejor. Esa es de Lid, ¿verdad? O me equivoco. Te Deseo Lo Mejor. No, esa es de Paco Lugo. Paco Lugo. Es que con quién la había oído. No me acuerdo con quién la había oído, pero Te Deseo Lo Mejor. Muy buena canción también. Sí, muy buena. Este... Cuando estabas tú. Y aquí estaban con la compañía de Revilla. ¿Esa compañía de quién es? Bueno, esos somos nosotros. Ya éramos independientes, compadre. Sí. Pues es que ya no había compañías tantos, ¿no? O sea, ya no eran tantas compañías. Pues la última compañía pues fue Fono Visa. Sí. Cuando hicimos el de... El de... Quiera Dios. Ya terminamos nuestro compromiso con ellos. Y ya decidimos, ¿sabes qué? Pues ya no le vimos mucho el caso a firmar con nadie. Se hicieron la compañía nueva. Así es. Nosotros mismos, ¿no? Ya tantos años ya teníamos todo el... El know-how, ¿verdad? Cómo hacerlo, ¿no? Claro. Yo pienso que esto del mercado de la música, ha venido cambiando. Antes había más monopolio, más monopolizado. Ahorita ya es por tu cuenta completamente. Pues es muy democrático. Digo, que tiene sus grandes ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero la gran ventaja para mí es eso, ¿verdad? Que ya es... Ya puedes hacer todo tú y mostrarlo al mundo y ya... Pues dejar que la gente decida, ¿verdad? Si le gusta o no tu música. Yo te llegué a ver en vivo hace poquito. Bueno, en el general. Pero antes te había visto con Bobby Pulido. Bobby Pulido en la arena Monterrey. Que tocó este Alex. El que canta como Ricky Muñoz. Y también... ¿Quién más estaba ese? Ah, intenso, ¿verdad? Estuvo muy buena esa tocada, sí. Bueno, yo los vi en vivo. Oye, ¿ustedes no tienen playback? Playback... Bueno, usamos una secuencia. O sea, tenemos algunos sonidos grabados. Pero la voz... No, la voz no, compadre. Es que se oye bien exacta. Te lo juro. Y luego pongo a ir a los demás, Rogelio. Y oye, se oye el cambiazo de alguien que quiere... Que se oiga bien las voces. O sea, que no cortes las canciones. Sí. Tienes mucha disciplina en el canto. Es lo que me di cuenta. Fíjate que no estudio tanto como debería, ¿eh? Sí. Me he aplicado más en años recientes. Entonces, precisamente para mejorar la técnica y no lastimarme, ¿verdad? Y sí, por ejemplo, yo sí antes de cantar, sí vocalizo cuando mínimo unos 20 minutos. Mínimo unos 20 minutos. Este... Y algunos ejercicios. Pero es poco realmente, o sea... Digo, a quien se dedique realmente a cantar, mis respetos porque es muy complicado dominar el instrumento. Y cantar también. Oye, pero sí sonaban ustedes muy bien, bien acoplados. Todo como debe ser. ¿Pero te preguntarías, no era playback porque se veía bien perfecto, bien bonito? Gracias, gracias. No, la verdad, los muchachos... O sea, el grupo... Yo siento que tenemos un muy buen grupo, ¿sí? Los muchachos son muy buenos todos. Y te digo, sí... Hemos puesto esto de tocar con una secuencia, que eso nos forza también a tocar con un click. Este... O sea, tocar con un metrónomo, básicamente. Es mejor. Entonces, eso te da la posibilidad de amarrarte muy bien. Digo, los grupos que no usen click. Digo, hasta cada quien lo hace como quiera. Pero creo que sí te da un levantón, realmente. Te puede ayudar mucho. Porque esa parte, muy poca gente le da la importancia. Músicos, me refiero. A veces... Y músicos me refiero, raza, que andamos aquí en el hueso, lo que tú quieras. Pero es muy importante el tiempo, ¿verdad? Este... Y... Nadie tiene buen tiempo nomás porque sí. Tienes buen tiempo porque lo practicas. Practicas seguir un tiempo. Si nunca practicas seguir un tiempo, entonces tocas aguado, de repente tocas más rápido. Y eso es... Y eso es gran parte de que un grupo suene bien. Exacto. Y yo lo... Yo, bueno, también me he dado cuenta también cuando grababan antes, en los ochentas, setentas, el tiempo sube y baja, ¿verdad? Porque casi no usaban el metrónomo. No, y deja tú. El problema... Y más en los estudios el problema era de que grupos que no estaban acostumbrados a tocar con metrónomo. Sí. Y luego van al estudio y quieren grabar con metrónomo. Es una bronca. Sí. Y en vez de salir mejor el disco, a veces no salía mejor, salía peor. Por eso, a veces, como productor, cuando estás en el estudio, tienes que considerar muy bien, dices, ¿este grupo le beneficia el metrónomo o le perjudica? ¿Me explico? Digo, si se puede hacer con metrónomo, brutal. Porque eso te da un... Te da... Sí. Te ayuda mucho. Sí, bien. Pero si no, a veces dices, no, lo mejor es que este grupo toque como toca. Claro. Porque si están acoplados, aunque varíe su tiempo, pero si están bien acoplados, va a sonar bien. También recuerdo esa vez que tocaste la Ana Monterrey, creo que cambiaste... Te tocaste guitarra, ¿no? Te quitaste el bajo sexto. Ah, sí, claro. Toqué un par de canciones. Una canción, yo creo, con guitarra. Una canción, sí me acuerdo. Está padre. O sea, le metes variedad. Ese show estuvo muy especial. Sí, hicimos... Hay algunos detallitos que yo creo que esos... Los detallitos es lo que marca la diferencia, ¿no? Así es. Este... Y pues sí. Digo, fue un concierto... Memorable para mí, sí. Claro, yo estuve ahí y la neta me gustó bastante. Me gustó mucho el concierto. Gracias, compadre, gracias. Y luego siguió Rogelio y luego ya el último... Bobby Pulido. Sí, el Bobby. El máster. ¿Se dice Bobby o no? Bobby. Pues él dice Bobby. Es que dicen que Bobby es perro, ¿no? Pues es... Es el crepe. Pero está ok. Oye, pero bueno, aquí en México, pues todos hablamos así. Eh, Bobby. Pues claro, pues así decimos, ¿no? O sea... Pero ya es una ofensa, ¿no? No, ¿por qué? No, no, claro que no. No debería ser así, ¿no? No, no, no. Es que alguien me platicó. No, no creas nada de eso. Es que Bobby le dicen a los perros, Bobby. Eh, Bobby. Pero no, no. Bueno, bueno. Oye, ¿tu última producción es el de Frente a Frente? ¿O tienes planeado...? Bueno, el de Frente a Frente ya tiene algunos añitos que se hizo. Fue el último disco realmente que hemos hecho. Ya después de ahí... 2018. Sí, ya después de ahí han sido puros sencillos. Oye, cambió todo el rollo, ¿no? Ya son sencillos. Ya no hay discos. Digo, al menos nosotros no nos hemos aplicado a hacer un disco ya como tal, ¿verdad? Ok. Este... Pero sí. Este... Digo, yo creo que hoy en día es muy importante. Lo más importante es como que tener siempre algo reciente. Lo más seguido posible, ¿verdad? Aquí ando viendo que has grabado con Deparranda, con Alex Treviño, con Tesoro de Javi, ahora con Costumbre. Sí. Julián Moya, con... Juan Moya. Juan Moya, perdón. ¿Quién más aquí? Adoro con... Con Tapi Quintero. Tapi Quintero. El hijo de Tucán. Sí, correcto. De Mario Quintero. De Mario Quintero. También con Deparranda, ¿cómo le hiciste? Pues muchos duetos, ¿no? Aquí veo... Sí, y la más reciente, la de Felicidad. Felicidad con El Plan. Con El Plan. Vámonos. Hace poquito había El Plan. Son muy buenos músicos. No, tremendo, sí. Tremendísimo. No, y tipazos, la verdad. Digo, nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer nada con ellos. Este... No, no. Mi respeto es para ellos. O sea, deja tú los buenos músicos. O sea, son muy fáciles de trabajar. Sí, buena vibra, ¿no? No, y son muy buenos para el estudio. Pues ya tienen su gran millón. Sí, no, no. Pues eso es indiscutible. Indiscutiblemente. Oye, también grabaste el en vivo, el que te dije. El de la Arena Monterrey, 2023. Ah, sí, correcto. ¿Es ese el de hoy? ¿Es ese? Vámonos. Pues para repasarlo, porque si yo estuve ahí. Sí, ándale. Sí, estuvo muy completo esa vez, si no recuerdo. Qué chulada. Oye, ¿qué se viene para costumbre actualmente? ¿Qué esperas tú que vengan este año o el próximo año? No sé. Pues mira, seguimos haciendo temas. Digo, queremos hacer... Este año estamos cumpliendo 25 años de trayectoria. Y bueno, una cosa que tenemos que hacer, que ya le hemos pospuesto mucho, es grabar todos nuestros éxitos, pero en estudio. Sí. Este, para tener esas versiones, pues con mi voz, ¿verdad? Es correcto. Este, y tenemos por ahí otro tema, de hecho estos últimos temas que hemos hecho, el de Felicidad es una composición de Armando Manzanero, y el anterior, pues también es Armando Manzanero, la de Adoro. Este, y vamos a hacer otra más de Armando Manzanero, que está esa, la tenemos ahí en puerta, en poco tiempo, y te digo eso de estudio, ese trabajo de estudio, y después de ahí queremos hacer ya un disco, vea, te queremos, tenemos la, este, pues esa idea, ¿no? De hacer nuevamente un disco completo así, inédito, y a ver qué tal, ¿no? Es que ya hacer un disco es como más tradicional, ¿no? Es una tradición el disco. ¿Cómo lo vamos a dejar? Ya todos son sencillos, pero nada como un disco, la magia del disco. Pues es que mira, el formato, ya, yo creo que el formato ya es un poco obsoleto, ¿verdad? Porque anteriormente comprabas, ibas a comprar un disco físico, ¿verdad? Y te sentabas y escuchabas las 10, 12 canciones o lo que fuera, y era como que el formato se prestaba para hacer eso, ¿verdad? Pero hoy en día ya no es así, ¿verdad? O sea, todo mundo escucha su música en el, principalmente en el teléfono, descargas las canciones que se te antoja, tienes tus playlists, ¿verdad? Con las canciones revueltas de todo mundo, como que ya no es el, el formato más indicado, este, todo mundo quiere cambiar, quiere escuchar diferentes cosas, como que el, el fan, fan realmente de Hueso Colorado, eh, eh, como que no es tanto, o sea, no es tanto el que diga, ah, quiero, quiero un disco completo para allá sentarme a escucharlo, no sé, siento que no, no va por ahí hoy en día. Se ha perdido esa magia. O dime tú qué piensas, ¿verdad? No, no, se ha perdido definitivamente, yo pienso que como tú dices, es que todo mundo tiene sus playlists y así todos, por si en ningún lado, es cierto, es como el TikTok, estás así, mira, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y nada más oyes lo más top del momento, de cada grupo, lo más top de, de, lo más top de tocar, lo más top, y te olvidas de, de todo lo que hay detrás, ¿no? Todos los temas que hay detrás. Entonces, es muy complicado que surjan nuevas canciones que, que peguen otra vez, porque no hay esa, no hay esa promoción del disco, ¿no? De irte casado por canción y a lo mejor una joya. Sí, a conocerla realmente, sí. Tiene que ver, tiene que ver mucho que alguien, que alguien o mucha gente apoye, esta rola estaba escondida, oiganla, o está con ganas, o que te hagan un TikTok con un baile, con una canción bien rara que nadie conocía, y ahora le da por arriba la canción. Sí, cosas así, que para mí son como extrañas, ¿no? O sea, pero es como es ahorita. Y de forma orgánica, o sea, sin pagar publicidad. Sí, digo, igual has escuchado, ¿no? Que ha habido canciones de, que las han revivido de los ochentas, o de antes, no sé, que se hicieron un gran éxito ahorita, que los artistas originales dicen, pues yo la grabé hace quién sabe cuánto, y nunca me imaginé que esta la vieran, hoy en día la fueran a descubrir, ¿no? Redescubrir, y fuera más grande hoy el éxito que lo fue en el pasado, ¿no? Sí, la neta, uno nunca sabe qué es lo que va a pegar, ya sea de antes o nuevo, porque ahorita las redes sociales así son, ¿verdad? Se hace todo famoso de repente de la noche a la mañana por un TikTok, un reel, o una polémica o algo, ¿no? Exacto. Uno nunca sabe. Ah, pues qué chulada, Edgar. Oye, al día de hoy pues tienes un concierto más tarde. ¿Cómo ves el público de Monterrey? ¿Si los tienen bien tomados? No, pues aquí nos consienten mucho, la verdad la gente nos quiere bastante, y pues nos sentimos en casa. Chula. Esa es la, no hay más. No hay de otra. ¿Aún radicas allá en Zapata? No, de hecho yo vivo en McAllen. ¿Ah, eres de McAllen? Bueno, en Mission, en Mission Texas, ahí está. Sí, pues todos están pegaditos, ¿no? Sí. Órale. Bueno, pues ahí está toda la manta de la musicada, ¿no? En todo Macale, en todo. Fíjate que sí, mucha gente de aquí de Monterrey vive allá también, o sea, de gruperos. Sí, sí me he dado cuenta. Ramón Ayala vive en Hidalgo. Sí, viene de Hidalgo, claro. Juan Villarreal también vive por aquellos rumbos. Este, ¿qué te iba a comentar? ¿Qué opinas del nuevo movimiento del 956? Ya sabes que está agarrando mucho vuelo. No sé si todavía siga en lo más top o ya vaya de picada, no sé, porque todo cambia, ¿no? Pero, ¿qué opinas de este movimiento que surgió con Secreto, luego con Milla, este, ahorita con Frontera, que es lo más top? Sí. Pues interesante, fíjate, de esas cosas que uno no se espera, ¿no? No te imaginas. Sí. Y, pues sí, hay mucho talento, definitivamente, o sea, este, chicos muy, que traen, pues que traen buena onda, ¿verdad? Este, definitivamente los escuchas y, y, pues bueno, como ya visteis, nosotros hicimos con Deparranda, por ejemplo, este, con Javi. Eh, los de Deparranda, mis respetos, chicos muy talentosos, este, y, pues tienen, tienen los subios, ¿verdad? Claro, 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 claro. Eh, ahorita que dices este, ¿cómo se llama esto? De Frontera, Frontera, digo, todo, mi admiración para ellos, ¿no? Porque, fíjate que sí, para mí la pregunta era, no, no tanto de que, ah, le está yendo bien, a ver cuánto dura, ¿verdad? Porque eso es lo difícil en este negocio, ¿verdad? Mantenerse. Mantenerse. Sí. Y ahora sí que ellos fueron muy listos, tomaron unas grandes decisiones y, y han hecho muy buena música, ¿verdad? Sí, porque cada movimiento, puedes dar uno en falso y para atrás, ¿no? Sí, es muy fácil. Te tumbas, te tumbas. Este, yo cuando entrevistaba a Martín de los Tigrillos, fue hace como un año, apenas vine a Monterrey Frontera, pero no tenía nada más que él no se va. Y nos burlamos y le dijeron, ah, a ver cuánto dura, a ver cuánto dura, nada, nomás tienen una canción. Y ahorita, pues, son unos monstruos, ¿no? Que andan en todos lados, que hayan grabado con todos. Yo creo que la clave es colaborar. Pues eso ha sido una clave para ellos y, 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 y tremendas canciones. Yo creo que los, los temas que escuches de ellos son muy buenos temas. Este, y muy, muy bien interpretados. Sobre todo el ser un, un, un ritmo ya de base, ¿no? Es como cuando usaban al, al ritmo de Ángeles Azules y todo el mundo grabó con ellos. Y igual también acá a Frontera, el ritmo de Cumbia del 956, sí, sobre los sabrosón. Y todo el mundo quiere grabar con ellos un dueto por lo mismo, que es un ritmo ya base, ¿no? Sí. Y si quieren ahí aplicar, está la moda. Sí. Y fíjate, una cosa que les admiro a ellos, por ejemplo, que su música, si, si la, si la estudias un poco, o sea, no es, no es muy compleja. O sea, ese, o sea, no tiene muchos, mucha, pues muchos remates, por ejemplo, o muchas figuras difíciles de todo esto. Básicamente es lo que requiere la canción, ¿verdad? Y eso creo que, que, creo que deberíamos de tomar más ese ejemplo, porque ahí yo creo que a veces muchos músicos nos equivocamos y metemos el ego, ¿no? El ego en el sentido de que, no, es que para lucirte, ¿verdad? Así es. Y no se trata de eso en la música. En la música, es todo relativo en la música. Sí. A veces más es menos, a veces menos es más. Por ejemplo, Luis Miguel, sus músicos son muy buenos músicos y se acoplan, ¿verdad? Pero acá, este ritmo que tú comentas, el ritmo de cumbia de frontera, pues es sencillito, pero como la gente lo escucha, ¿no? Y les gusta. Sí, muy gustado, compadre. Sí, exactamente. Es lo que hay que buscar. Pues digo, sí, yo creo que es eso, ¿no? Como que lo importante no es uno, es la música, al final de cuentas. Que la gente disfrute la buena música. Sí. Qué chulada, compadre, me dio mucho gusto saludarte, conocerte, persona que hayas platicado un poquito de ti. Creo que esto va a quedar para el recuerdo y pues te deseo lo mejor. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Hombre, un gusto estar aquí contigo y platicar, digo, muy agradable, muy ameno y este... Y pues, no, excelente, compadre. Oye, ¿algún tema que se me haya pasado o que quieras remarcar? No, no, creo que cubrimos bastante. Sí, hasta de más. Sí, yo creo que hasta de más un poquito. No, qué bueno, Edgar, me dio mucho gusto saludarte y esto va a quedar para la posteridad y te agradezco mucho. Chale, carnal, igualmente. Gracias. Ahí nomás quedó, gracias. Saludos, amigos de La Barabata.